El artobismo de Valencia, lo recibimos en pie y cantando el santo. El artobismo de Valencia, lo recibimos en pie y cantando el santo. Ante las contestaciones tan contradictorias, tan inseguras, triviales y desconcertantes de muchos de nuestros contemporáneos fuera y dentro de la comunidad cristiana, se necesita la respuesta decidida del obispo, testigo y maestro de la fe de sus hermanos, como la de Pedro, y dicha con él, en comunión indestructible con él. Con frecuencia se le pide al obispo que en sus palabras, escritas o habladas, en sus gestos y acciones, comunique esperanza. Nada más puesto en razón. Lo propio del obispo es anunciar el Evangelio, y el Evangelio es, ante todo, un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje de luz. Por eso, no podemos confundir la esperanza que ofrece y suscita el Evangelio con un pronóstico optimista del futuro. Por eso, en estos momentos, mi querido Arturo, invocamos al Señor para que, como tu abuelo mártir, te mantengas en esa fe que tiene como fundamento y base la cruz de Jesucristo. Que él, tu abuelo, los santos obispos de Valencia, la Virgen María, te ayuden en todo para ser ministro de esperanza. No olvides nunca, querido Arturo, que te ordenas el día de la fiesta de San Gregorio Magno, un gran obispo y pastor, testigos de fe y esperanza que Dios regaló a la Iglesia y que brilla hoy todavía, después de tantos siglos, a él te encomiendo. Gracias. 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 Gracias.